¡Bienvenidoooooos! ¡Bienvenidoooos! ¡Sos comentarios de GUZZ! ¡Me habías echado de menos, eh! Llevamos un par de semanitas sin hacer el video! ¿Me habíais echado de menos? Si. No, no, no. Bueno amigos, sobre la gala de anoche Lo único que puedo decir es que Cualquier persona que tenga Un poquito de corazón, un poquito de saber estar Un poquito de empatía, se encarronó Lo de anoche fue un puteo Constante, ¿por qué? Porque vimos a Mila Siménez Acosando a llorar a la gala Decían todo el rato, ¡Bronca! Entonces... ¡Ay! ¡Uy! ¡El pezoncillo! ¡De cientos ratos! ¡Bronca entre Mila y Yola! ¡No! ¡No! ¡Eso no era una bronca! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, asquerosa! ¡Voy a este mato! ¡Ah, guay! ¡No! ¡Eso era un ataque! ¡Ah, ah! ¡La cobra atacaba a Yola! ¡No! ¿Por qué Mila Ataca de esa forma a Yola? Es verdad que Yola no es que sea principalmente La persona más llevadera, ¿eh? Porque no... O sea, es un poquito de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Viva la mola de Yupi! ¡Eh! ¡Pero! Eso no es razón para acosar a nadie ¿Qué le pasa a Mila Siménez? Que está re-ve-ta-da En inglés Reventation En hebreo antiguo ¡Eh! Una cosa así Entonces, como sabe o cree Que Yola la va a ganar Está jodida ¿Y qué hace? ¡Machacarla! Pero no con cosas del concurso, una bronca normal No, la machaca con temas personales Con temas de fuera del concurso Y eso es una ruindad Que Mila tiene razones, porque Mila es perfecta Como, o sea, como uno se va a meter Mila Por ejemplo, como hizo con la belleza de Yola Si Mila es, vamos, Mila es prístina Los poemas que se han escrito desde que la humanidad es humanidad Todos dedicados a la belleza de Mila Ximénez Mila Ximénez, por favor Que el día que en juego de tronos salga una novia de un caminante blanco Va a ser Mila Ximénez sin caracterizar, cojo Hablando de belleza, vamos con un consejo Hola amigos, hoy vamos a hacer un truco de belleza Que a mí siempre me ha funcionado muy bien Que realza siempre mis facciones Como veis, mejora mucho mi cara Yo con esto he follado lo que no está escrito Y no está escrito porque no he follado Bienvenida Isa Vamos a ver Unicornios Políticos honestos El punto G El cofrecito de oro al final del arco iris Los gnomos El corazón de Mila Ximénez Son cosas que no... Que no existen Lo bueno de todo esto es... Estoy acercándome Pero no sé si el... ¿Eh? ¿Estoy en plano? No estoy en plano Afortunadamente Jorge Javier Vázquez Metió baza y salió a defender a Yola El programa se volcó con Yola Y evitó que hubiera acoso en el... En el concurso ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí? Vale, 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 perfecto Me informan que una mierda No amigos No Encima JJV Más conocido como el de las camisas O rosas Hizo ver como que Yola tenía la culpa O sea, como que Yola era la que provocaba las conversaciones Como que Yola era la que sacaba de que hizo aposta a sus compañeros Vamos Que la culpa de ser acosada la tiene Yola Indignante En chino Indignan ¿Eh? ¿Quién se fue a la calle? Afortunadamente se fue ¡Carlos! A la calle Carlos Que era muy pelota De mi la cosa ¡Dora! También se fue Paco porque hubo doble expulsion Mala noticia por ese lado Se quedó Stacy Buena noticia por ese lado Ahora eso sí Vimos la semana que han pasado Paco y Stacy Esto lo tengo que contar sentado Es que esto si lo cuento de pie sería incómodo para todos Stacy le hizo Le hizo a Paco un refrote ¿Sabéis lo que es el priapismo? Pues Paco sí La única parte bonita de la gala Fue la reunión De Suso con su madre Suso va de malote y de duro Pero es muy tiernito Es tan blandito Tan bueno Tan tierno y tan adorable Que los gatitos en su Facebook Comparten fotos de Suso Señores y señoras ¿Quiénes son los nominados? Yola Stacy Nadie sabe muy bien por qué Y Mila Os voy a pedir una cosa que nunca pediría Gastaros aunque sea un mensaje Y echemos a Mila Simile España lo necesita Nosotros lo necesitamos Y ella lo necesita Bueno a lo mejor no Porque se quería jubilar con lo que gane Pero Gracias por venir chicos ¡Os vemos la próxima semana! ¡Suscríbete al canal!